¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una línea recoge del mar un pez muerto Y la maté Como si el dolor de muchas vidas se hubiese depositado En un solo par de ojos castaños Atilio Tesla es como un chico ¿Quién decide que hay que poner palabras y dibujos detrás de rejas o persianas? ¡Qué débil es la memoria de la presa! ¡Segura! Seguro, seguros Solo basta encontrar esas almas Solo basta encontrarlas Comprendí que hasta entonces Mi vida había sido Un ilustre compendio de cosas vacías Árbol de zapallos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!